¡Hola a todos mis amigos de Récord! ¿Cómo están? Yo soy Jimena y aquí les voy a dar los mejores eventos deportivos que va a haber este fin de semana, no se los vayan a perder. Y todavía hay Copa Confederaciones. El domingo para luchar por el tercer y cuarto lugar, Uruguay contra Italia. El domingo a las 11, yo creo que cualquiera de estos dos pudo haber estado en la final, sobre todo Uruguay. ¡Qué buen partido hizo contra Brasil! ¡Qué buenos jugadores tiene Uruguay! Así que no se los vayan a perder a las 11 por el tercer lugar. Y después viene, para saber quién va a ser el campeón de la Copa Confederaciones, Brasil contra España. Yo creo que la final soñada. El domingo a las 5. Con los jugadorazos que tienen estos dos equipos, va a ser un gran, gran encuentro. Así que no se lo pierdan, empiecen a mandar sus apuestas. Y después nos vamos volando hasta Inglaterra. Porque ya hay Fórmula 1, el gran premio de Inglaterra en el circuito de Silverstone. El sábado es la clasificación, el domingo la carrera a las 7. Creo que es muy buena hora para estar en tu camita, con tu cafecito y estar apoyando a Esteban Gutiérrez y al Checo Pérez. Y después nos vamos hasta Wimbledon, que la verdad ha estado muy raro lo que ha pasado con Wimbledon. Ya está descalificado, está fuera Nadal, está fuera Federer, está fuera Sharapova. De hecho, desde antes de que sacaran a Federer, había tenido algunos problemas. Porque ya ven que todos tienen aquí vestidos de blanco. Y Federer tenía unas franjitas, chiquititas, naranjas en su chamarra y en los tenis. Y ya me lo andaban regañando. Pero está muy bueno verlo porque yo creo que los que vienen son muy buenos talentos. Están jugando muy bien estos nuevos talentos del tenis. La actividad de la tercera ronda, todo el fin de semana. Y también todo el fin de semana, el Tour de Francia es muy bueno. A mí me gusta mucho verlo. También desde la camita estar viendo este paisaje tan bonito. Así que les mando un beso muy muy grande. Que tengan muy bonito fin de semana. Chau. Chau.